hola hoy vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en ct blade a31 para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y ahora vamos a la pestaña que se llama pantalla y aquí tenemos tiempo de espera de la pantalla podemos cambiar a 10 minutos y no tenemos que confirmar esa información podemos volver dejar el teléfono para 10 minutos y después de esa cantidad de tiempo se va a desactivar y bloquear sin problemas y automáticamente es todo muchísimas gracias por ver el vídeo